Gracias, señor presidente de la República Oriental del Uruguay, Tavare Vázquez y su esposa, señora María Auxiliadora Delgado de Vázquez. Gracias, señor presidente de la República Oriental del Uruguay, señores ministros, señores miembros de la delegación oficial, parlamentarios, señores, embajadora representante permanente de Uruguay ante la OEA, María Luján Flores, señor presidente del Consejo Permanente, embajador representante permanente de Chile, Pedro Yarse, el secretario general adjunto de la OEA, Álvaro Ramdín, señores y señoras embajadores, representantes, miembros de organismos interamericanos, invitados, señoras y señores. Señor presidente, es para este Consejo y para mí muy grato recibirlo en esta sesión especial protocolar de nuestro Consejo Permanente de la OEA. Con el respeto que la Comunidad de las Américas siente por un líder que desde hace ya muchos años y desde la Presidencia también ha generado un proceso político, pacífico, fuerte, democrático, para ocupar la más alta magistratura de la Nación y para llevar a su país por la senda del progreso y la paz. Un jefe de Estado y de Gobierno que ha sido garantía de equilibrio, de mesura y de voluntad de progreso en todas sus intervenciones en el ámbito internacional. Admiramos sus relevantes méritos como político y estadista. Admiramos su sencillez, su disposición. Es sabido que el presidente es un médico oncólogo que a lo largo de todos estos años nunca ha dejado de dedicar su tiempo y sus esfuerzos a quienes juró brindar esos esfuerzos cuando se inició como médico a sus pacientes de la misma manera que nunca ha dejado de brindar sus mejores esfuerzos a la sociedad democrática que lo eligió como presidente de la República Oriental del Uruguay. Por eso próximo a concluir la gestión que lo ha distinguido admiramos el respeto y el afecto que le sigue profesando todo el pueblo del Uruguay. Quiero destacar, señor presidente los muchos ejemplos algunos de los muchos ejemplos que usted ha dado en estos años su prioridad por definir la educación como una prioridad de su gobierno sus esfuerzos por construir una economía sólida abierta al mundo productiva que dé trabajo a todos los ciudadanos del Uruguay su esfuerzo educacional coronado por este plan de conectividad educativa y formación básica para el aprendizaje en línea el plan Ceibal y a los pocos años nos encontramos con que había un país de nuestra América en que esa propuesta estaba siendo realidad estaba siendo puesta en práctica. La aplicación de ese plan es un decisivo paso en la elaboración de oportunidades en la igualación de oportunidades en el acceso a la tecnología en la democratización del conocimiento temas que están entre los principios de esta organización ha tenido un efecto de cambio del paradigma educativo escala nacional en su país que tiene que ser mirado con mucha atención en toda nuestra región en que se reconoce la necesidad precisamente de cambiar los paradigmas que hoy día no se orientan nuestro trabajo educativo. las relaciones con la República Oriental del Uruguay de esta organización han sido en estos años vigorosas y fructíferas el Uruguay ha ratificado la mayor parte de los instrumentos del sistema interamericano solamente en los últimos días la Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores la Comuna Convención también sobre recepción de pruebas en el extranjero concorde con la reciente reunión que hemos tenido en su país sobre seguridad pública que fue tan fructífera y que tanto agradecemos sus recientes iniciativas y declaraciones para la promoción de la paz en nuestra región el coraje con que se ha expresado respecto por ejemplo de los temas de armamento y el desarme en los últimos días y sobre todo señor Presidente lo recibimos con el afecto de lo que yo he llamado alguna vez un país en el cual un país en el cual se respira democracia he estado en los últimos meses dos veces en su país hay una campaña electoral es interesante como todas es combatida como todos pero tuve el privilegio de reunirme en una misma mesa con casi todos los candidatos presidenciales cosa que no ocurre por desgracia en todos nuestros países un país en el cual hay movilización pero sin exigencia hay respeto mutuo y se ponen los valores democráticos por encima de cualquier consideración personal mucho de eso tiene que ver con una tradición pero también tiene que ver con usted y con su estilo de hacer política usted representa muy bien a uno de los países más cívicos de nuestra América es un país que como su presidente es un ejemplo que es muy importante a seguir muchas gracias aplausos aplausos Gracias.